Bienvenidos al horóscopo astral del canal Sin Pelos en la Lengua, te invito a que te suscribas con tan solo darle a la campanita y si te gusta el vídeo no dudes en darle a un me gusta. Mi queridísimo Pistis del 9 de enero al 15 de enero. En el amor, tu vida amorosa se mejora al discutir los deseos y aprovechar las motivaciones ocultas. Venus llena tus sueños de deliciosa energía mientras estimula a Neptuno en tu signo. Tu ego puede estar un poco confundido por esto, y tu vida amorosa podría volverse más compleja cuanto más intentes controlar los resultados. Pero es importante que te permitas liberar todas tus emociones, incluidas las desagradables. La magia que se ofrece se hará cargo a partir de ahí. En ámbitos generales mi queridísimo Pistis, entrar en la nueva semana laboral con la luna en tu sector laboral siempre es una ventaja pero sobre todo cuando es la primera visita del nuevo año profesional. Esta es también la primera visita de la luna desde que Júpiter regresó a su sector de ingresos y desde que el sol dejó su sector de carrera, con la luna descargando mucha información de los frentes de ingresos, trabajo y carrera antes de partir el miércoles. Es el miércoles que la luna regresará para su primera visita a tu sector de relaciones del año, otra área de tu carta donde no hay actividad planetaria pero sí mucho apoyo externo y especialmente de los dioses de la comunicación. Es el viernes que el regreso de la luna a su sector financiero traerá la primera oportunidad de revisar los asuntos de dinero del año. En los tres casos, también habrá algunos recordatorios de saldo. Primero, cuando se trata de saber cuándo mantener el trabajo puesto y cuándo quitárselo, luego un equilibrio entre sus necesidades personales y de relación, finalmente, un equilibrio entre el dinero que entra y el dinero que sale. Tu número de la suerte para esta semana será el 4945. Tu energía durante la semana será comunicativamente exitosa. Genial mi querido Piscis. Como puedes observar he finalizado mi horóscopo astral semanal, acuérdate de suscribirte al canal y si te ha gustado el vídeo no dudes en darle un me gusta. ¡Hasta la semana que viene!